Música Feliz y bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Jesús dijo, vengan a mí, los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Amén. Querida familia de Radio Natividad, hoy en el séptimo día de la novena al sagrado corazón de Jesús, vamos unidos, todos atados, allí a ese sagratísimo corazón de nuestro amado Jesús, y al inmaculado corazón de María. Vamos unidos a esos dos corazones que forman parte de nuestras vidas. Por eso, les pido a todos ustedes que nos acompañen. Ya hoy es el séptimo día, ya vamos a llegar a esa solemnidad. Vamos en el corazón, impregnados en el corazón de nuestro amado Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendía a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido, y propongo firmemente nunca más volveros a ofender y procurar huir de las ocasiones próximas del pecado. Amén. Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pido, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrada devoción y el bien de mi alma. Amén. Séptimo día De la novena al sagrado corazón de Jesús, oh corazón clementísimo de Jesús, bondadosamente e inclinado a ayudarnos siempre, por el cual el eterno Padre nos prometió que oiría siempre nuestras oraciones diciendo, pídeme por el corazón de mi amantísimo Hijo Jesús, por este corazón te oiré y alcanzarás cuanto me pides, dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh sagrado corazón de Jesús, y la que te pido ahora si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Petición al Sagrado Corazón de Jesús, Jesús mío, Señor de mi alma, tú prometiste que tu divino corazón sería el océano de misericordia para los necesitados que confían en ti. Creo firmemente que puedes concederme lo que te pido, aunque sea preciso un milagro. ¿A dónde deberían acudir si no a la puerta de tu corazón? Benditos son los que en ti esperan. Oh, Jesús mío, oh, Jesús mío, yo te confío a tu corazón, las intenciones de todos nuestros queridos oyentes, que durante estos siete días, yendo al noveno y a esa solemnidad, han colocado en tu sacratísimo corazón todas sus angustias, todas sus penas, todas sus debilidades, todos sus pecados. Te pedimos, Sagrado Corazón de Jesús, que nos tengas allí en tu corazón para que nos alivies y para que nuestras cargas sean menos pesadas. Te encomendamos a todos los enfermos, a los que en estos momentos están escuchando esta novena, para que tú consueles sus corazones, su alma, para que tu Sagrado Corazón quede allí en cada hogar, en cada hogar del Táchira de Venezuela y del mundo entero, para que a través de estas ondas, Sagrado Corazón, nunca se pierda tu voz, la voz de Dios. Nunca el Espíritu Santo apague la luz de esta voz, de Radio Natividad en sus catorce años. Que sean muchos años para seguir proclamando la Buena Nueva y para que tu Sagrado Corazón esté junto a nosotros y al Inmaculado Corazón de nuestra Mamita María. Amén. Oh, Jesús, yo cuento contigo, confío en ti, me entrego y me consagro a ti, me siento segura en ti. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. Oh, Corazón divino de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh, Corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh, Corazón dulcísimo de Jesús, yo te adoro profundamente con mi pobre corazón y me uno a las alabanzas de los más amantes serafines de toda tu corte celestial y a las que te da el corazón inmaculado de tu Madre Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. Con ustedes os bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendiciones para todos. Amén.